Estas fueron las declaraciones de Nancy Medrano, que el Museo Iracunda, Ana Carolina, tira... Bueno, con mi ex novio estuvo Mavera Enrique, que Mavera Enrique me mandó a decir que iba a poner un impedimento de salida, yo no me retractaba de lo que yo dijo en los dueños del circo, sí, que iba a poner un impedimento. ¿Qué tú dijiste, Mavera Enrique? ¿Qué fue que tú dijiste? No, dije eso, que no me ataquen a mí, que siempre sale a reducir Nancy Medrano, en cuanto a lo ex que ha estado con ese muchacho y cuando él ha tenido otras parejas del medio que no solamente... Sí, sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más han estado con tu ex? Ana Carolina. Ana Carolina, ¿con quién? ¿Con él es tuyo? ¿Cuál? ¿Con él mismo? Que está con Ávila ahora, sí. Pero de oro. Con el que está con Ávila. Pero de oro. ¿A quién se dedica? ¿A quién se dedica? Está más cotizado que Maduro. Pero Ana Carolina. ¿Por qué él fue ex de Ana Carolina? Tuvieron su affairs. Su affairs, ok. En un tiempo. Pero hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo? Claro, mucho antes que yo. Incluso yo estuve con ese joven en el 2015. Sí. Terminé mi relación en el 2017. Y antes de mí, 2014, inicio de 2015, fue que él tuvo algo con Ana Carolina. Con Ana Carolina. Así es. Ok, ok, ok. Entonces ella se molestó por eso. Ella se molestó con eso. Ella se acerca a mí y me dice, se acerca a mí y me dice, yo no me cojas en tu boca. Yo no quiero que tú hables de mí ni me cojas. No me cojas en tu boca. Así fue que arrancó la cosa. Ok, Nancy no describió bien el pleito. Quedó hasta allí porque en el programa de más Roberto le distrajeron y no terminó de contar lo que sucedió en el salón. Ok, vamos a retomarlo porque tú estabas allí también, Chanti, y me comuniqué con varias personas que estaban allí. Efectivamente, Ana Carolina va donde Nancy le dice, no me cojas en tu boca. Y aparentemente Nancy le dijo, no, a tu show, Barrial. Y eso desató la ira de Ana Carolina de que le tiró cosas encima. Sí, pero eso no fue en ese mismo momento, Ali. Ella se le acercó y le advirtió eso primero y se fue a donde se estaban haciendo los pies y tenía el secador. Después ya cuando se va del salón, le dice de nuevo, ya tú sabes, no me cojas en tu boca. Ya lo sabes. ¿Qué tú vas a hacer, Barrial? Dime, ¿qué tú vas a hacer? Le dijo Barrial a Ana Carolina. Nancy le dijo a Ana Carolina Barrial. Ya la tiene como una secuencia de hecho que tú le tiras lo que tú tienes, si no tienes tanta inteligencia emocional. Porque yo, si hubiese sido Nancy lo que le respondo a Ana Carolina, vieja, tú sabes que esto es show de espectáculo, no te pongas loca, tú sabes que es de eso que se vive. ¿Y cuántas cosas le tiró encima? ¿Qué? Le tiró el champú, le tiró el secador. Y si yo hubiese sido Ana Carolina, tampoco le tiró nada. No le advierto ni le amenazo, yo le voy y le pongo una querella. Es cierto. Porque no quiero acoger este escenario. Chanti, yo quiero decir algo, Chanti. Espérate, espérate, espérate. Que yo no apoyo a Ana Carolina ni a Nancy ninguna, porque yo no soy amiga íntima de ninguna de las dos. Sin embargo, conté el hecho, y déjame decirte que si mi cuenta cuando yo tenía 70 mil seguidores me la tumbaron, fue cuando Ana Carolina dijo, mis seguidores se encargaron de ti. Y al ella pedirme que participara en su video, yo feliz colaboré. Porque mañana viene Nancy a mí y me pide que salga un proyecto de ella o lo que sea. Yo lo hago, porque están una mía. Ya vayas, no vayas por la tangente. Es verdad que estaban los hijos de Nancy allí presentes. Y los de Ana Carolina también. Y los de Ana Carolina. ¿Qué? Y que incluso la hija mayor de Ana Carolina le decía, mami quieta, mami quieta, mami tranquila. En la primera intervención de ella cuando le dijo, mira, tú en este momento. O sea, que hasta ahí Ana Carolina se dio cuenta que Ana Carolina estaba mal. Estaba mal, porque como te estoy explicando, todo el mundo no tiene la inteligencia emocional para manejar ciertas situaciones. Ay, tú. Por ejemplo, yo hago que hablan de mí, yo no me voy a fajar y que a trompas con nadie. Y la pobre Nancy que no ha dicho nada malo de ninguna de sus colegas. Si tú estás segura, yo te voy a decir una cosa. El que quiere que los respeten, tiene que respetar. Si usted viene, si supuestamente usted es profesional, usted no puede ir a un medio de comunicación a hablar de cosas personales de nadie para que le pueda decir, respetame. Todos vivimos de eso, Chanti, perdón. Sí, pero yo no vengo a hablarle vainas personales a nadie. Muchachos, yo quiero opinar en algo. Opina. Ya te metiste, dale. Mire, exacto, yo estoy escuchando a Chanti muy, estoy escuchando a Chanti, exacto, muy acalorada. Quiero explicarle a Chanti algo que quede claro, y esto no es acusando ni en defensa de nadie. Cuando Nancy Medrano dijo todos los nombres de las mujeres que salían con su ex, es cierto. Eso es verdad. Yo conozco al Maipiolo que le presentó a este muchacho a Ana Carolina. El primer boleto que le pusieron a Ana Carolina para venir a Boston se lo puso el ex de Nancy. Ellos salían, eso fue cierto. No entiendo por qué Ana Carolina niega un pasado cuando ese muchacho ha estado con todas las que nombró Nancy. Entonces, Ana Carolina amenazando a Nancy Medrano en un salón prestigioso de Santo Domingo me parece un acto de ridiculez, porque todo el mundo sabe que ese muchacho sí mangaba con Ana Carolina, sí le daba dinero a Ana Carolina, sí se vieron en Boston cuando Ana tuvo su primera visita a Estados Unidos, fue ahí. Entonces, cuando yo le escribí a la Chanti, investiga mejor, mami, porque si metes la mano en la candela vas a salir calcinada, estás saliendo. Porque no defiendo un toto ajeno, mami, porque mira, por ahí han pasado todas, y yo quiero simplemente mostrarles algo de mi teléfono, que nadie se resiste a esto. Esto es lo que realmente las pone locas. Aquí, voy a quitar, no pongan el nombre, porque es él, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todas se ofenden y se ofuscan. Todas han pasado por ahí. Quieren sacrificar a Nancy Medrano porque digo nombre y apellido. Cuídense, si ustedes no quieren que las relacionen con mi amigo, porque es amigo de todos, entonces cuídense, no se dejen grabar, no se dejen que otras personas las vean, ni mucho menos. Eso es todo lo que yo quiero opinar con respecto a esto. Nancy no ha dicho ni una cosa que no sea absolutamente verdad. Tú me comentaste en mi publicación, Enrique, que me dijiste, amiga querida, te quiero investigar mejor. Yo te iba a decir, pero esperé este escenario para poderte hablar más claro. El hecho que yo estoy planteando no es un hecho de que, ah, no, que ella no estuvo y que estuvo, porque yo de la vida de esas mujeres de ninguna la sé, porque yo ando en otro escenario. Sin embargo, tengo que decirte que estoy refiriéndome a los hechos que yo vi en el salón, de que si tú no quieres que te tengan respeto, entonces tú tienes que saber que alguien te va a jalar a capítulos. Si tú me estás mencionando a mí en un programa nacional... Lo que pasa es que Ana Carolina se puso mala porque es verdad. Chanti, se puso mala porque es verdad. Se puso mala porque es verdad. Punto. Ana Carolina tenía que quedarse callada. Y ya, no tiene que quedarse callada. Porque Nancy lo dijo mentiras, son todos. Todos y te han pasado por ahí. Calma, calma. ¿Remataría qué esto? Una respuesta de Ana Carolina. ¿Y saben qué? La tenemos. ¿Qué opina Ana Carolina de Nancy y el bochinche? Acá. Tíralo. Acá. Hice una excepción. Yo no estoy en problema, yo no estoy en chisme, por eso estoy retirada de las redes. Yo no quiero que nadie me esté involucrando en chisme, en cosas que son mentiras. Yo no quiero que la gente se esté aprovechando de mi fama para obtenerla de ella. Yo no quiero problema, yo lo que estoy concentrada en mi trabajo, en mi familia. Y esa persona se ha encargado en difamarme y de verdad se encargó de mandar todo eso a esas páginas, hablando cosas de mí. Y de verdad que lo único que yo quiero es paz en mi vida, la que tengo, gracias a Dios. Y quiero más paz y mi familia protegerla. Yo quiero explicarle algo a ustedes, tanto a ti, Ali, como a Enrique. Ya, Chanti, no se lo va a escuchar. Claro, para que Chanti tiene que saber lo que es amiga de Ana. Para esas fechas, ya Ana Carolina estaba como un psicólogo. Ellos tienen mucho tiempo juntos. Lo que pasa es que luego de pasar dos o tres años, ellos deciden darlo a conocer. Entonces, yo difiero de lo que dice Nancy. Nancy Medrano, Ana Carolina tiene muchos años ya, de manera estable, como un psicólogo. Y de esa unión ha salido un fruto precioso y maravilloso, que es Makayla. Entonces, al tú decir eso, tú no sabes los problemas que tú le puedes ocasionar. Al decir eso, significa que a Ana Carolina le pegó los cuernos al psicólogo. Tú no sabes, perdón, ya. Tú no sabes, Nancy, el problema que tú le puedes ocasionar, como un psicólogo, a Ana Carolina, con lo estable que está. Tú quieres poner la casa en su matrimonio. No, 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 no. Se molestó por un cuerno. Vamos a una pausa, ¿sabes qué lo digo? Quiero explicar algo, no, señores. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Vamos. Tíralo. Claro que no, claro que no, envidiosa las dos. Fea.